La Copa Amistad La Copa Amistad Fue un partido muy complicado, muy duro, pero bueno, se pudo, se pudo y agradecida con la empresa Mi Rancho por este bonito campeonato que hemos tenido. ¡Fuerza Leal! ¡Fuerza Leal! Y vamos a ver ahora cómo se define esto. Vamos muy emocionados y con mucha expectativa. ¡Fuerza Leal! ¡Fuerza Leal! ¡Fuerza Leal! ¡Fuerza Leal! ¡Fuerza Leal! ¡Fuerza Leal! ¡Gracias!